¿Alguna vez te dijeron que Aries es impulsivo, Tauro es terco o Géminis es doble cara? Prepárate para descubrir la verdad detrás de estos mitos y lo que realmente piensan de ellos. Aries. Mito. Aries es un impulsivo que no piensa antes de actuar. ¿Realidad? Claro, Aries es el primero en lanzarse a la acción, pero no te equivoques. Ellos tienen un plan, solo que lo procesan a la velocidad de la luz. ¿Impulsivo? Más bien, valiente y decidido. Tauro. Mito. Tauro es terco como una mula. Realidad. Sí, Tauro sabe lo que quiere y no se deja influenciar fácilmente, pero eso no es terquedad, es convicción. Cuando un Tauro decide algo, es porque lo ha pensado bien y no cambiará de opinión sin una buena razón. Géminis. Mito. Géminis tiene dos caras y no puedes confiar en ellos. Realidad, Géminis no es falso, simplemente tiene una mente rápida y adaptable. Pueden ver ambos lados de la moneda, lo que les hace excelentes comunicadores y, a veces un poco impredecibles, pero siempre interesantes. Esto es solo el comienzo. Si crees que ya lo has visto todo, espera a la segunda parte. Los mitos más jugosos están por venir. ¿Listo para descubrir la verdad sobre tu signo?